Hola, muy buenas a todos mis queridísimos LoL estamos aquí en... ¿Cómo se llamaba el juego? Apex Chavales, chavales, viva Franco Ángel, cuando quieras le das a listo, ¿eh? ¿Qué dices, tonto polla? Que se ha puesto emotivo, que pasa, se ha puesto emotivo Y me voy a coger Gibraltar para conquistar España, no al revés Yo no sé la chat... ¿Se ve bien el... la cámara, Ángel? Sí Sí, se ve bien, no sé más, se ve lo que eres Bien guapo que eres Y lo tonete que eres, cabrón ¿Cómo le has llamado? Tonete ¿Tonete? ¿Qué significa eso? Tío, no sé lo que es un tonelete No, tonelete sí, pero no tonete Un donete, tío No sé qué decirte Ya me cojo a la moza esta, ¿eh? Ángel ¡Qué tonto es! Es que me cago en la vida Es que... Que no es para matarlo Que se ha puesto una mierda de... de... de dientes de vampiro Estaba mirando a la cámara con cara de mierda Nada más Hay que subir Te voy a partir los dientes Ojalá... en momentos como este En momentos como este, ojalá... hubiese dejado yo también de ser friki y era fuera como Rubén No ¿Quién elige la caída? Brian, tú eliges dónde saltar Pero, ¿cómo lo elijo? Ahí, ahí, ahí Salta ahí, Brian, ahí Tú marcas y le das a la E cuando te dé la gana ¿A la qué? A la E Con la E saldrá Vamos a ir para artillería, chavales ¿Para dónde? Aquí Sí Hostia Vale ¿Pero cuándo debía darle ya? Sí, salta, cuando te dé la gana ¡Pero falta! ¿Brian? Tranqui No sé dónde quieres ir, pero... llegaremos Nunca es demasiado tarde Por suerte parece, parece, y solo parece Que somos los únicos que van a... que lo somos lo un... ¡Ahí no, Brian! ¡Brian! 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 ¿Te imaginas que la única torreta funcional? Cae en todos los juegos y nos dispara a nosotros Podéis escalar la pared, eh, un poquito Ya tengo arma Tranquilo, chavales, esto ya está hecho Yo no, ahora ¡Eh, gente! Hostia ¿Dónde? Voy ¿Dónde? Lo hice todo tranquilo Josema ¿Dónde? Josema Delante, delante, delante Ah, sí, es verdad O sea, se hace así marcas cosas ¿Con la G? Eh, no, Brian, con el botón central Aquí, aquí había gente Con ratón 3 ¿Dónde? ¿Aquí dentro del edificio este? ¡Eh, mira, mira, mira! ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí hay actividad No sé la marca No sé la marca Vale, podemos subir por aquí ¡Eh! ¡Derecha! ¡Ojo! ¿Cómo haces eso? Ah ¡Hostia! Tengo fuera ¡No, mierda! ¡Que no puedo subir! ¿Estás Ángel? ¿No lo hemos matado? Detrás, Brian Aquí hay uno, eh Aquí, aquí, aquí Para el lobby No, para el lobby No, para el lobby no Puede... Puede volver, eh ¿Cómo me curaba? No acuerdo cómo me curaba ¿Cuatro? No, un 4 es el... ¿Osema, estás en acuro? ¡Pues un poco! ¡Uy! ¡Uuuu! ¡Hostia! 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 ¡Cuánta gente, no! ¡Voy, voy, voy! ¡Que no tengo, que no tengo pa' curar! ¡Vamos a tener pa' curar si eres el médico! ¡Pero que no tengo pa' curar! Escudo, eh He soltado aquí un botiquín, pero no sé cómo se usa Ah, a usar ¡Ah, me lo inyecto! Toma Ángel, ¿quieres uno? Sí, por favor Toma, solo me queda ese ¿Botiquín cómo se usa? Con el botón y quiero todo ¿Quién tiene munición? Desde el inventario ¿De qué? Munición de pistola Yo no Bueno, sí, yo sí, pero... ¡Esto es una carcarada! ¿Qué pasa? ¿Hay fuego amigo? No No, no Y menos mal Pero... ¿Al botiquín? Que te lo pones alimentar Abres el inventario Selecciona y das click izquierdo Pero tenés que estar quieto Ah, vale Le había dado lo mismo a la granada Detrás, 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 detrás Chicos, detrás mía, detrás mía Que no tengo armas, no tengo nada, eh Sí, Brian, Brian, Brian Toma, Josema, toma Josema, toma Josema, toma Suelta, suelta, suelta Hostia, no, no, que me quedas sin balas, tú Pues no tengo más, no tengo nada... Cuidado ¿Cómo que no las tienes, cabrón? Si te las he dado todas ahora sin querer, me he equivocado Pues no tengo más munición de nada Pues dámelas Josema, panolo Josema, panolo Si puedes ir más, gorrino Pues no se va corriendo Vaya, está corriendo en cuanto te cure, eh Josema, dale la munición, dale la munición, Josema Vale, espérate, que no me acuerdo cómo se abría esto Josema, una munición, por favor, eh Que tenéis que ir a recuperar ¿No tienes una jopeta, Josema? Josema, ¿no tienes una jopeta? Tiene dos pistolas Que se las he visto ¿Dónde está Ángel? ¿Estoy muerto? No, y pues recupera el Ángel, 18 segundos Si, si cogéis esa bandera, la podéis llevar a un sitio Entonces me la recuperáis Tienes que ir donde yo he muerto Pues no vais a llegar Tienes que ir donde yo he muerto Y pilláis un objeto Brian, Brian, Brian Ya es tarde, ya es tarde para Ángel Le ha ido a la puerta A la tarde a Ángel Josema, curame No sé cómo me curas, pero curame No esperaba nada de vosotros que aún así me... Me decepcionaste ¿Dónde estás, Brian? ¿Ahora estoy aquí? Me cojo en la puta madre Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí Si, pues corre, corre, corre Que útil Uy, casi Dios Wuuu Ya no puedo hacer eso, capullo Ya, ya sé que no puedes hacer eso, pero puedes hacer los portales, ¿no? Ah, el globo, al globo, Brian ¿Qué globo? Sube al globo ese ¿Cómo se sube? No tengo ni puta idea, tú sube Vamos para arriba, vamos para allá Pero, pero, ¿qué vais a hacer al llegar arriba? Eso, pero no te vayas para adentro otra vez, melón Vete, vete Vete Me cago en la puta madre ¿Pero me vayas para dónde? Bueno Pues tienes que irte para... Ahí va bien la cosa, la verdad Eh, esa caja, esa caja, esa caja son las que llevan cosas ¿A qué le dices? A Josema Mira, ¿veis esa cosa con...? Josema, ¿ves esa cosa con algo verde encima? Ahí es donde podrías haberme llevado para revivir Qué cogido Joder, una curada de francotirador, tío Josema, curate Qué útil ¿Cómo? Ahora el inventario, Josema Igual tienes algo para curarte Es que hay un inventario rápido, hay una forma rápida de curarse Granada, esto no es Se está cerrando el círculo, eh ¿Cómo es, Josema? Bueno, claro Yo desde el mando Vale, vale Ahí, vale, vale Y es que me estaba curando cuando me han matado Brian, aquí hay un montón de cosas, eh Te aviso Ven Quedan 38 personas Y dos de esas gilip... Dos de esas 38 somos nosotros dos desgraciados Yo necesito curarme urgentísimamente Josema tiene el mínimo dos botiquines ¿Pero le estoy diciendo a Brian que venga? Estoy yendo Ah, ¿y cómo le curo? No, hombre, lo tienes que soltar y me curo yo ¿Ah? Menuda mierda de médico que no tiene a... Seguro que... Es que segurísimo que tiene a Brian Segurísimo, vamos Estoy convencido Ahora me pongo ya el robot Ahora me pongo ya el robot Toma, Josema Pues si tienes una escopeta Gracias por quitarme el botiquín Hoy... Es todo tonto Es que no tiene... No tiene... No tiene... Ay, mi... Ay, mira del botiquín A ver si que hay ahí Es que por... No tengo ni el chaleco, tío Toma, a el chaleco Oh... Eso es para ti, tío No? El rifle Creo que te da balas de eso ¿No? El rifle Eso es para ti, tío Tenemos el plan A y el plan B El plan A es Hay gente ahí José me ha apuntado a gente Y creo que se han visto Brian, ¿dónde tenemos que ir, colega? Tú caes, rodilla Vamos a hacer la del guarro ¿Ves por el borde del círculo? Te estoy diciendo todo el rato Que no me escuchas Pues eso, gilipollas, que no te he escuchado No llegáis ni a la ronda, tres ¿Que no? A verás, tres, dos, uno ¡Yuhuu! No sé qué pretendías Aquí, Brian, aquí, Brian, aquí, aquí Vaya, apenas se ve Colgando del árbol ahí Corre, sube para arriba Eso no está dentro del círculo Ahí dentro no estáis dentro del círculo Ya, ya sé que no estamos dentro del círculo Ángel, nos estás poniendo nerviosos Es lo único que puedo hacer Poneros nerviosos Joder, aquí no hay nada, ¿eh? Algo tiene que haber por aquí Si no, ¿pa' qué mierda van a poner esto aquí? ¿Qué es esto? Porque desde arriba podéis disparar Desde arriba podéis disparar A ver, ya que vais a morir Intentad ver a alguien Y fastidarle la vida desde arriba Y luego ya Que no, que no, que no Nuestra misión, Ángel, es sobrevivir Desde luego Creo que lo que más me gusta de este juego Es que no tienes que construir las mierdas esas Pues del fornir y todo lo de construir Me da una pereza, tío Yo solo disparaba Y moría No, ya por eso Pues es que aquí como no hay que disparar Todos tienen más posibilidades Brian, 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 Brian Sube, va, sube, sube No hace falta que sepas construir No, no, hostia, me he caído Uf, pero para qué nadie me ha caído Me pregunto hasta qué punto este juego triunfara Tiene, tiene gente, eh Tiene, en sus primeras ocho horas Consiguió ocho mil Pues a ver, súbete aquí al globo Conmigo ¿Al globo? ¿Para qué? ¡30 personas! ¿Estás disparando tú? ¡No! ¡No! ¡Talero! ¡Curri, corre, 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 corre! Cosima muere En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Briant, corre, perra, corre! ¿Hay gente ahí? Sí, estaban donde estabais Cosima, yo lo siento Que estoy yo solo con... Brian, te he dado tiempo a volver, eh De hecho, tienes la bandera Está al lado del sitio para ponerla Literalmente está al lado Llega y colócala Claro Literalmente está al lado Llega y colócala Tienes que pillar la bandera Y colocarla en el sitio ese verde que hay Eso es bueno, Brian Eso es buenísimo Me ha gustado esa idea Eso es pa' qué te vale, Brian A verás, a verás Hazlo ahora, Brian Vaya, te has matado Quédate ahí Dispara a través del portal Dispara ahí a través del portal A ver si funciona No creo que funcione No creo que sea un buen plan No, eso no es Josema Ah, vale, la he llevado a la baliza Vale, vale, vale Está escondido como una guarra ¡Corre, Josema, al portal! Espérate Que no puedo Que estoy bajando en una especie de... Sí, sí Pero en cuanto entres ahí al portal, Josema Josema Hola, Brian Al portal, Josema ¡Wua! ¡Corre! Corre, Corre Jugámonos de aquí Eh, pues os has... Fuera broma Brian ha hecho una jugadaza, eh Esas play of the game Quedan 23 personas Madre mía Mira que si ganamos, Brian Desde luego vais a llegar a la ronda 3 Josema, ¿no tienes armas? No, claro Lo has perdido todo Claro, claro Hostia, un casco Qué mono con su pistolita Seguro que no tienes una habilidad para curar, tío No, tienes solo el gancho, eh Bastante mierda de su Porque si tienes un gancho Osema, aquí arriba hay un casco por si quieres Ahora me voy a pillar yo al robot A ver si tiene habilidad de curar o no Brian, 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 Brian ¿Qué? Vámonos Os están viniendo, eh Sí, sí, sí Y muy fuerte, ¿verdad? De hecho, estáis en el centro del círculo Van a ir por ahí ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí escondidos como unas guarras? Lo que quieras ¿Y cómo has entrado? Por la puerta Tienes el gancho, José Me entra por ahí Vaya Estáis dentro del círculo Justo en el borde Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a aguantar Madre mía, tremendo asedio van a hacer, eh Tranquilo De una pistola que parece una buena La magnum de tres balas es buenísima, eh Hace un montón de daño ¿Qué magnum? ¿Esta? No, la que tiras tú es de... Es pequeña Una que... Que tienes o tres balas No, la tienes seis La verdad es amplia el cargador Yo hay una que tenía que tenía tres balas con esa matea Joséma, Joséma, ven aquí como buen guarro que eres Madre mía Dieciséis personas Tranquilo Ocho Madre mía ¡Qué agujo! Escúchame, me he cagao Si me llego de pa allá Tendría que sigo Sale el gancho y suena Ostras, que he perdido el rifle, tío Ahora Hostia Fierra, que hace frío Sí, ¿verdad? La tiras un botiquín, ¿no? Trece personas Eh... Momento Siete pelotones Eso significa que... No, lo he perdido todo Eso no lo puedo coger Eso no lo puedo usar Y proyectiles pesados Porque me... Intuyo que eso Significa que no lo puedo usar Eso me lo quito Bueno, bueno, seguimos en la puntita del círculo Podemos quedarnos aquí tranquilamente Joséma, tienes al suelo Eso cura, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Pero ya te has partido por la mitad en un momento ¡Au! Mira, me cago en la puta La columna Escúchame, tú tienes que follar de una madre de puta Mira la columna Pero no es que soy mujer Es normal, tío Madre mía, Brian, escúchame A ver... ¿Qué? Vamos a calmarnos, ¿vale? Joséma, que la cosa esa que tenías Es oscura de todos en área Una mierda Turbo cargador Turbo cargador, ¿sabes o qué? Joséma, mira lo que tengo la mano Compatibles Porque vibran las cosas No lo sé ¿Qué tal? Los objetos vibrando ¡Eh, eh, eh! Brian, Brian ¿Qué, qué, qué? Chhhh 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 ¡Aaah! Chhhh Chhhh Tranquilo, tranquilo, Mike Chhhh Ha ocurrido... Eso está ocurriendo fuera, ¿eh? Me cago en la puta madre Chhhh Chhhh Es mare 12 personas 11 11 personas, sí Brian, Brian, escúchame Y si hacemos el abrir la puerta Yo uso el gancho, tú usas la habilidad esa de salir corriendo también El círculo se cierra en 5 segundos Estamos dentro del círculo, Joséma No te preocupes Ya, ya, ese es el problema ¿Es ese? Estamos dentro del círculo Ya, que ese es el problema ¿Por? ¿Por qué viene todo el mundo aquí? ¿Dónde hay un casco? ¿Tienes un casco? Joder, en la otra casa me he dejado un casco, tío Ah, yo, yo Entonces sí que es el mismo casco ¿Tienes francotirador, no? No No, hay francotirador en el juego, creo Sí, si tengo yo una culada ahí en este francotirador Me parece que estamos aquí Venga, Joséma, te veo con capacidad para matar a uno Uy, Joséma, no te asumes por ahí Ese escudo que hay ahí es uno, eh ¿El qué? La cosa amarilla, esa naranja, eso que hay en la puerta Eso de ahí que es un escudo Madre mía, esto es peor que Gaza Eso es un escudo de Moana Brian, eso suena muy cerca Y no estáis en el círculo, tenéis que moveros Brian, eh... ¡Corre, negro! ¡Corre! Joséma, has venido cabrón Se ha ido corriendo Una perra Uh, ¿esto qué es? Para mí ¡Bum! Morí, muere ¿Y ahí puedo escalar? Está bien Que el centro, bueno, tiene edificios Pero tenéis una montaña en medio Una montaña en medio Ojo que el paso por el que... Joséma, el paso por el que estás pasando Es el paso por el que van a tener que pasar Los que están detrás vuestra O sea, que tarde o no os vais a encontrar Vale, pues Brian, eh... Joséma, necesito curarme, eh... Ya, ¿y te crees que yo no? Bueno, yo no Está full vida, cabrón Tonto culo Ya, pero yo no tengo pa' curar Diez personas, cinco pelotones Los pelotones Chs, Brian, agállate Joséma, vente pa'l pantano Vente pa'l pantano, vente pa'l Las casas del pantano Que aquí no hay nadie Uff Aquí no hay nadie, dice Que buen, que buen gancho Desde luego Oh, por favor, dime que... No, tío ¿De botiquín? Diez balas Ocho balas de mierda Pero no tienes más munición, aparte Tienes ahí un puño de munición ¡Hostia! Ahora Joséma tiene un franco Ah, pues mira, Joséma Aquí arriba te he dejado dos cosas de franco Aquí arriba, Joséma Te he dejado dos cosas de franco Cargador ampliado 30 segundos ¿A dónde? ¿A dónde me lo has dejado? Ahí arriba Madre de Dios ¿No será esta el mejor arma del juego ahora? Aquí tienes como una mira, eh Morada, morada también ¿Dónde? ¡Hostia, es verdad! Vamos a ver si... Espérate Eh... Ahora asómate un poquito a los guarro Y a ver si ves a alguien, Joséma Joséma, aquí hay una armadura, eh ¿Dónde? 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 Aquí, aquí afuera, aquí afuera Aquí donde estoy yo Yendo para la otra casa Pero no salgáis ¡Calla, Agustia, braña! ¡Ángel! Creo que he visto Creo que he visto a alguien Debajo de vuestra casa ¿Sí? ¡Oh! ¡Botiquín! ¡Gracias! ¡Y del bueno! ¿Dónde hay arma legendaria ahí? ¿La naranja? Ah, no, es munición Vale Yo cambiaría la pistola por... Joséma, aquí arriba hay casco, eh Joséma, aquí ¡Estáis dentro del círculo! ¡Madre de Dios! Aquí, aquí, Joséma, aquí ¡Calla, calla, calla! ¡Cierra todo! ¡Cierra todo! ¡Uff! Voy a quitar el... Voy a quitar la... Joséma... ¿Qué? ¿Estás tenso? ¡Por favor! Está nervioso, se te ve un poco nervioso en el directo ¡Madre de Dios! ¿Tú has visto lo que hay por allí, Brian? ¿Tú has visto las explosiones? ¡Saca y las... Se te ve, se te ve un poco... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joséma, es que pa' que te asomas, gilipollas! Se te ve un poco intranquilo ¡Te lo hego! Es que pa' que te asomas, tío ¡Ah! ¡Ahora no te pone el número de personas que quedan! ¡Qué guarros! ¡No te lo dicen! ¡No sabéis cuántos quedan! ¡Choté, me queso ir de aquí, van a venir! ¡O que te has asomado! ¡Claro que van a venir! ¡Coséma, aquí es una esta, píllatela! ¡Coséma, aquí! Estáis en el único edificio dentro del círculo ¡Ay, es verdad! Ya estoy de tope ¿Qué hacemos, Brian? ¡Correr! ¡No, correr, no! ¡Fuera somos blancofámil! Con el francotirador tienes que encontrarlos, eh ¡Esta, me he equivocado! Con el francotirador tienes que encontrarlos y matarlos Pues me acabo de quitar el francotirador Pues... No sé por qué has hecho eso Vale, pues Tienes que asomarte, encontrarlos y matarlos Para asomarte muy poquito Van a tener que empezar a avanzar Así que van a tener que empezar a ir hacia vosotros A la fuerza Así que si consigues ver tú antes que ellos a ti Solo te faltará acertar un solo disparo Dieciséis segundos Madre mía, esto es más estresante que cuando se me olvidó sentarme Nueve segundos Brian, que sepas Que soy el mejor escapista que ha visto este juego, eh O sea, si nos las vemos... Si nos las vemos... ¡Hostia! Oh, oh Te vieron ¡Ya no! Tenemos que salir de aquí, Josema Bueno, estamos en el círculo, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Te van a ver Esta... No lo sé, no lo he visto Estáis en el círculo, o sea... Valeos de eso Si, 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 nos valemos... Josema, saca la escopeta Aquí no entra ni dios Me imagino a ver Brian, tú por un lado, yo por el otro Tenéis que ir a la otra skin del edificio La otra skin del edificio está dentro del círculo Brian, 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 Brian ¿No lo veis? ¡Aquí abajo! ¡Corre, Brian, no huyes! ¡HUYES! ¡HUY, JAU, LA FUTA! Ojo que Brian mata a uno Ojo que se esculta Ojo, ojo, Brian ¡No! Casi, tío He eliminado yo a uno Puede que esta haya 23 minutos de partida Me cago en la puta Daños infligidos Brian, el que más Porque vamos Si, si Eh, pero lo habéis intentado Enhorabuena ¡Hombre, viejito! ¡Hombre, viejito! ¡Hombre, viejito! 3 minutos de 33 segundos Ha vivido Enhorabuena Estoy muy orgulloso de vosotros ¡Otra! 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 Va, yo es que tengo que ir a cenar, tío Luego La última ¡Pero si yo no he jugado! Por eso te digo que la última No he jugado nada, tío Bueno, a ver Podemos hacer un poquito más tarde, va ¡Oh! Calla, calla, calla Que tengo el mejor afecto de Gibraltar que existe ¿El rosita? El rosita José, va Buen trabajo Sí, sí Enhorabuena, eh Estoy muy orgulloso de vosotros ¿De verdad o de mentira? De verdad, de verdad Ángel, ¿tú has visto? Ángel, ¿tú has visto la película del libro de la selga? ¿La selga? De la selga Ángel, ¿no te ibas a coger al médico? A ver si podías curar Podría No puede, eso lo tiene el gancho ¿Y quién puede curar, tío? Nadie, curar ninguno ¿Cómo que no? ¡Cógete tu al médico, chuloputa! No, yo quiero esta, tío El otro, el otro ese que cura, eh ¿Cuál? Sí, el otro seguramente cure El otro cura, el lifegen El otro, el otro ese Vamos a probar esta Ah, esta ya sé cuál es la habilidad De la paga esta Suelta el robot y Sí, pero el robot se lo tiras a alguien Sí, ese sí que cura Joder, nos hubiera venido ese genial, eh Mira si hasta tiene el Mira si hasta tengo el este de Maui ¿No lo habéis visto? Mira El mangelito me cago en la puta madre Espera yo Ah, vale Eso que está en nuestra partida o algo No, no Estos son los ganadores del anterior En este servidor Ahí, en todo el medio ¡Hala que acabe! ¿Dónde caemos? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué más da? No da Aquí, en el búnker En el búnker Vamos al búnker, Josema ¿Habéis visto a los bichos gigantes? Josema, vamos al búnker Al búnker ya Allí no merece la pena ir Hay varias naves Josema, aquí Josema, aquí Al búnker Josema, salta ya Que hay varias naves espaciales Que no es solo hay una O sea, que hay gente que llega Antes a los sitios lejos O sea, que si no pillas un sitio cerca Hay gente que llegará antes que tú Siempre Espero poder jugar un poco Y no morir el primero Te hayas matado uno ¿De qué rengas? Ostras, hay un tío ahí No pasa nada, no pasa nada Chicos Los rojos, los rojos ¿Veis los rojos? 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 ¿Dónde estás, hijo de puta? Te da ayuda, eh Eh, me han tirao, eh Me han tirao Yo estaba pegando puñetas Bueno chicos Que sepáis Que ha sido una buena partida Pero tío No puedo jugar esto Es que son niveles necios 18, tío ¿Y qué? Es que van tochetos ¿Y qué van a ir tochetos? ¿Son normal? Saben jugar, tío Son niveles 18 Estos que vienen del Fornite Entienden Eso seguro Ya te lo puedo asegurar Pues está tan mal este juego A mí me gusta Me gusta más el Fornite Sí, a mí A mí me gusta lo mismo Es que no jugamos O sea, en total Ya, ya, ya En total he jugado Cinco minutos Es que no he jugado nada Menos estoy seguro Menos ¿Por qué no me deja volver al lobby? No, por favor Otra vez no ¿Qué pasa? Que otra vez te va a dar problemas No puedo esperar a que llegue el fin de semana Jugar con Corei Una Y desinstalar este juego para siempre ¿Por? ¿No te gusta nada? Está chulo Es chulo y barato Ángel Estoy teniendo mi resquemos respecto a este juego Ay, me toca elegir a mí Para este juego el Fornite Es broma No pienso No No pienso instalar el Fornite nunca más Espera, espera, espera Espera, me pongo ¿De la que me cojo yo? Espera, espera, me pongo ya Podrías cambiar de habilidad Digo, de personaje, Brian De jaga Si se le da bien No, no, si está claro Te aviso Recuerda que antes te ha salvado la vida Ya, ya, ya O sea Antes ha sido bastante épico ¿Cómo te ha salvado? Madre mía ¿Te imaginas que ahora soy el puto amo del Apex Jugando con este personaje? Ojalá ¿Eh? O sea que es en plan de Ojalá 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 Te conviertas en el nuevo ninja ¿Te imaginas? Ganas Leviagames empieza a ganar millones de euros Por Por Vale, ya no es el líder Ahí, ahí ¿Yo? ¿Ahí? Sí, eres el líder Ahí, ahí Vamos a la puerta Ahí, ahí Corre, 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 corre Salta, salta, salta 500 personas A ver, ya verás Brian, que te escoñas Brian, Brian, sube ¡Embereza! 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 ¡Al lado veo dos cajas! Verás el árbol Verás el árbol Ahí veo tres cajas Ahí veo tres cajas ¿Yo no? Ah, vale, sí Hay cuatro, hay cuatro cajas Las veo, las veo, eh Cuatro cajas Joder, ni una con un arma, tío Pero estas, estas, estas Vení aquí Chicos, chicos, chicos Aquí ¡Hasta luego, Lucas! ¡Filipollas! Aquí detrás Chicos, chicos, chicos Aquí, aquí, aquí Chicos, chicos ¿Por qué no me hacen caso nunca? ¿Cómo voy a hacer caso a los dos? Aquí hay dos cajas ¿Tiene armas? No las he abierto Voy a abrir las tú De nada Aquí hay armas para todos Pero no ¿Para qué vamos a hacer caso a Josema? Si, total Josema es un subnormal Ya, ya nos estamos reuniendo Ya vamos Vale, espera Ostras, Ángel Que aquí te has dejado un medkit 8, eh Tengo uno, tengo uno Tengo un medkit Espera, que está Está viniendo el tonto Ojalá haga fuego, amigo Para hacer ¡Pah! Y cortar la cuerda Vamos al círculo, chicos Yo no tengo dos pistolas de mierda ¿Tenéis algún fusil vosotros? Toma, toma, toma Eh, toma Tengo una pistola Y un... Y no sé lo que es Hostia, que se abre escudo con esto ¡Qué pasada! Pero, ¿tienes munición de esto? ¿Tienes munición de esto, Ángel? Eh... Usa la Helmok De una EVA automática ¿Esto? Sí, eso No, no es No sé Toda la munición que tengo la... ¡Oh, he suelto al robotico! ¿Qué haces? Bueno, vamos a movernos ya, chicos Ya iremos a... Ya iremos... Ay, se me ha... ¿Se ha quedado el robot ahí? ¡Shh! No sé qué ha hecho O sea que hay parado, eh A lo mejor lo he perdido ¡Oh, estamos en Narnia, tío! Hay que moverse, eh 47 personas Sí, sí, sí Aquí hay un centro de... Chicos, chicos, chicos Pasad de las cajas Hay que ir al círculo Estamos muy lejos Si vais a la M Abrimos el... Maima, estamos bastante lejos ¡Josema, corre! Vamos de aquí Si os quitáis el arma Corréis más, eh Os aviso Ya, pero... No De verdad No me fío Sí, pero no me fío ¿Cómo se guarda? Hay un montón de guarda Eh, vale Vamos a fijar el globo ese Y miramos por aquí mientras ¿Qué globo? No nos vamos a correr coches, ¿no? No Oh, un casco No hay coches Aquí hay un casco, eh Donde estoy yo Yo tengo ya casco Aquí hay un casco Hostia, la jopeta no voy a cambiar ¿Tenéis munición de escopeta? Eh... ¿Cuál es la de escopeta? La que pone en escopeta Sí, sí, sí Tengo cartuchos, Brian, aquí Toma, yo tengo De proyectil ligero A ver si esto sirve para ti No Pero yo tengo... Bueno, el pesado Ay, esto sí que me sirve a mí Lo de pesado A mí me sirve la energía Esta es arma de energía Oh, mira, esta mire bien para mí ¿Tenéis munición roja? No ¿Munición roja? Sí Pero... También tengo una culata Una culata de francotirador, chicos A ver, ostras Un motiquín tocho Y de energía Y una pila de escudo Ya está, vamos No sé para qué van las pilas de escudo Es el escudo del fornite Aquí, aquí hay... Hostia ¿Que me las bebo? Chicos, chicos, chicos Aquí ha habido gente Aquí han fumado Chicos, estamos yendo en dirección contraigo Dos petos, dos petos Dos petos Aquí hay otro, eh Ángel Voy Tranqui, si el globo está aquí Vamos al globo, ¿no? Revolver de alta potencia Espera ¿No íbamos a ir al globo que hay aquí? Sí, 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 sí ¿A qué globo? Ah, ese de ahí Pues habrá que ir corriendo ya ¿Al cuál? ¿Al globo? Pero se está todo lejos Chicos, que eso está en dirección contra... Chicos, chicos, chicos Que eso está en dirección contra... Que no está en dirección contra... Vamos al globo y saltamos hacia allá Ah, vale A ese Vale, vale, vale Caja sin abrir Caja sin abrir Ojalá supiera para qué le eches vale mi Q 12 pelotones restantes Ostras Que haya muy poca gente, eh ¿Acelerador de definitiva? Para la saca La definitiva es la... Ah, pero no me lo puedo poner, tío El rifle de energía este no tiene para francotirador Hostia, que se cierra el círculo Saltad lo más cerca que podáis del... Saltad encima del valle Encima del valle este Yo voy a ir donde vayas tú, eh Oye, te voy a ir a ti Aquí, aquí Estamos dentro del círculo ya, eh Chicos Voy, 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 estoy llegando, estoy llegando Pues ten cuidado que... ¡Ay, que no llego, que no llego, que no llego, que no llego! Que no he llegado No he llegado, eh Tendrás que entrar en el edificio Hostia, puta, custia, hostia Me tengo que entrar, tengo que entrar Me muero, me muero, chicos ¿Todos? No, no me muero Eh... Aquí hay, aquí ha muerto gente, eh ¿Por qué pone vuelve a la batalla? ¿A ti también te lo pone? Si estás encima... Al parecer si estás encima... Para acceder a los objetos, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, sí, bajad de ahí, bajad de aquí Aquí ha muerto un montón de gente, chicos Chicos, ¿dónde estáis? Vale, aquí Aquí ha muerto gente Aquí tenéis algún... Algún rifle Yo Eh, uno detrás, uno detrás Detrás mía, detrás mía, detrás mía Ponte detrás, Ángel Buah, hemos durado Corre, Ángel, corre, 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 Ángel, corre No mata ni uno No sé cómo se hace mi habilidad Creo que mi habilidad podría haber pasado Todas las habilidades se hacen igual Ya, ya, pero creo... Pero me voy a hacer nada Que no sé qué habilidad es la mía, me refiero Un escudo gigante 76 daños infligidos Pero si tira tres granadas 106 daños infligidos Pues nada Pues nada, chicos Adiós, Brian Seguimos jugando, ¿no, José, man? Sí, una partida Yo te he dicho que me voy a encenar Sí, sí, vale, vete Hasta luego Está guapo Que tengo que jugarlo más a esto A mí me gusta, ¿eh? Este fin de... Yo juego Y luego lo desinstalo ¿Por qué? Tío, son mierdas Tío, porque no me gusta Y nada más No me gusta dedicar mucho tiempo A un solo juego Me gusta dedicar tiempo A muchos juegos Eso, mierdas Hasta luego Adiós Chao, pechao Dale a... Está esperando jugadores Apex Legends Vamos con Smiliprod ¿Qué te parece? Uy, si no me sales Cosima ¿Qué? Ah, sí, sí que me sales Yo me cojo a Moana Hijo de puta ¿Prayan eres tú? ¿En otra cuenta? No Te imaginas Que vas a seguir Warreando con el ganchico Guany, te lo imaginas Te ha salvado antes bastante El gancho Si no hubiera sido El momento ese horrible Nivel 11 Está ganado esto Sigue a él Exacto Donde vaya él Ve tú, ¿eh? Ojalá Ojalá elija él Donde ir Le hablamos Y ahora es Un chaval de 6 años No, por favor No quiero hablar Con esta gente Yo sí No ¡Ay, men! Dios, no ¿Has sido tú? Oh, Dios Santo bendito ¿Dónde vamos? No sé, tío ¿Qué más da? Vamos Todo es sufrimiento Igual Vamos a hacerle caso A él Pero si te lo he dicho yo Ay, Dios mío La puta madre ¿Por qué me haces caso? Dile a un lugar al azar Pensaba que me lo había dicho él, Ángel No te separes de este, ¿eh? ¡Pero si esto pequeño El sitio este! También trae cosas allá, ¿eh? Ay, es que encima Lo tengo delante Tú me lo vas a quitar todo Tienes un casco Donde estoy yo Corre Ya tengo casco Y armadura ¿Tienes algún arma, José, Maddy? Una ¿No había más? No Tremenda mierda Sí, tío Sigue a nuestra Sigue a él Sigue a él Sigue a él ¿Dónde está él? Él sabe Él entiende esto Pero corre, Ángel, corre ¿Qué cojones es esto? Voy, 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 voy Él entiende este juego Él entiende este juego Pasa que no nos va a salvar Pero no tiene motivo para hacerlo Hay arma y munición aquí, Ángel Tengo arma, ¿eh? Ay, ay, se me ha enfadado Espera, vale, espera Toma, toma, toma ¿Quién se te ha enfadado? Se me ha enfadado, tío Porque le he quitado las copas Le he quitado unas copas Delante de su visa Pues tío Hérgatela No se la des No, tío Se la he dado Él se va a usarla mejor que yo A mí me da igual Déjale que sea feliz ¿Ves? Total es smiley pot Está sonriendo No sé cuál es mi ulti ¿Mi ulti cuál es? ¿Te imaginas ganchos para todos? Nosotros estamos siguiendo a uno Que no sabemos ni puta idea ¡Eh! Pero es nivel más que nosotros Fíjate ¡Eh! Veo objetos Bueno, pero ha llegado de antes Pero ha tenido estas armas Tío, no Se las ha llevado a todos ¿Cómo le digo que comparte en inglés? Give us weapons, please Give weapons? Give us weapons, please Give us weapons, please Madre mía Te ha quedado bastante Nihorata, la verdad No sé qué decirte Una mierda te va a dar A esa caja, a esa caja Esa es la nuestra Es la única que vamos a tener Creo que veo peña, ¿eh? Vamos a ir al final Por nuestra cuenta ¿Lo sabes? Probablemente No, solo tengo Son pistolas Solo ¿Tienes munición roja? ¿Eh? Roja Sí, sí, sí Suéltame, porfa Por lo menos Es más fácil ¡Eh! ¡Eh! Ha visto enemigos Por aquí, Ángel Por aquí Por aquí, por aquí Por el puente Fíjate de él Ángel No vayas solo Fíjate de Smiley Estoy yendo con Smiley Ya, pero está yendo Hacia él Directamente Podría Podiendo haber ¿Qué ha dicho? No sé Algo de que eres chino Te ha insultado A ti y a tu madre A la vez En una misma palabra Detrás ¡Oh! Detrás Chicos, chicos, chicos ¿Dónde estás? ¡Oh! Qué suerte Que los dos somos más tontos Que... Pues Emma aquí Está nada Está nada Está nada Está nada Vale, vale Revive, revive, revive Corre, corre, corre Revive Vale, vale, vale Sus amigos están viniendo No, no, no Se ha soltado Se ha soltado eso Pidá lo que sea ¿Necesitas algunas? Joder, pues está Apetado este hombre Kid Fenix Cura 100% de salud ¡Uh! Esto me lo voy a quedar yo Vale Espera que me cure ¿Dónde está nuestro compañero? Hostia, el círculo, Ángel 21 segundos Corre Ya, ya, espera Que me tengo que curar ¿Te han disparado? Te están disparando Te he visto ¿Quién? No, es que No he visto dónde está Sí que lo he visto ¿Estás muerto? Sí, no, sí que lo he visto Pero Tiene franco ¿Dónde está nuestro compañero? No sé Se habrá ido Muy lejos Derecha Tengo alguien Sí, lo he visto No, no he visto Estaba detrás Estaba detrás A mí me gusta Pero acabar siendo como el Fortnite Me cansaré Porque no gano Sí Al menos He matado a uno En el Overwatch Se me da mejor Sí, sí, sí Yo desde luego Lo he hecho bastante mal Pues no lo he matado Ángel, eso es un audio tuyo No, eso es un audio de Rubén Súper triste Le ha afectado como un huevo Estaba como súper triste Sorpresivamente Contra todo pronóstico Estábamos súper triste De la pérdida de los vídeos Dice que un amigo suyo Tenía el de América Me reclama Me lo va a enviar Para Para subirlo Para subirlo Y guardarlo También Es que También podría hacer un drive También Aparte de De subirlos al nuevo canal A ver Si hacemos un nuevo canal No tendrán por qué borrarlo Es así que es verdad Que se Seguro Porque el Rubén El correo de Rubén De tal Era muy inseguro Pero bueno No pasa nada Pero si no sabes Usar el escudo Pues no he sabido Quitármelo Duce baja Duce baja Baja Bájamela Mira lo todo chetao él Mi robot mola más que el tuyo Eso seguro En el Evolve Yo era siempre el robot Y le compré la skin rosa La skin era full rosa A mí no me engañas Tú has metido pasta Sí No me he metido pasta Ni para comprarme las skins Del Las guapas estas De Las del Sobel Knight Del Del Brawlhalla Y le he metido a esto ¿Te imaginas? Yo soy el maestro De salto Donde queréis ir ¿Dónde queréis ir? Where do you want to go My friends? ¿Te he hablado? Sí Bien ¿Dónde queréis ir? No sé No sé Oh dios mio Do you speak english o algo parecido? Que? Que le has dicho? Que si? Do you speak english o algo parecido? Do you speak english o algo parecido? Tu crees? Que es un buen sistema Do you speak english? Me quedo con esa frase eh? La frase del dia Do you speak english o algo parecido? Así se va a llamar en el directo Exacto el episodio Que no se nos olvide Acuerdate Do you speak english o algo parecido? Se ha ido to lejos este hombre eh? Yo creo que este si que va completamente a la suya Tienes algo? Yo tengo una metrallita Vamonos Vamonos con el que se nos lo Iba a hacer el gancho pero no puedo Ah yo lo tengo Es verdad Vaya así esto es Así que eso es mi Ala ya nos lo ha robado todo Dile que comparta No lo voy a decir una mierda de ese pavo No quiero hablar con el Te ha enfadado con el ángel Es una forma de decirlo Y que hace tu ultimate Osea tienes como Es que tienes un super gancho Pero la anterior no la has usado Ah que esta arriba Esta arriba eh? Usala usala Usa el super gancho a ver que pasa No lo tengo aun No lo tengo aun Pero la habias usado en la anterior No Que hijo puta Como habis subio? Con el gancho Yo lo estoy siguiendo eh? Acaba de bajar De nuevo me sigo fiando de el Es mentira Eso lo ha dicho el o tu? Yo A ver si por alguna de aquellas me hace caso Eh hay gente hay gente Ha vuelto a soltar el escudo No lo tengo en la mano y no se como cancelarlo No problema eh Venga adelante a la posicion Con el Tordo de escudo ahí Venga Me cago en la leche Va a haber peña eh Tiene munición amarilla Nope Tengo granadas amarillas Que haces? Eh? Aquí hay una caja Ah no En la puerta Que la puerta te haya cerrado Es super limpio Eh? Ah vale Nos ha marcado enemigos No estamos ni cerca tu Me pregunto que era el super gancho A lo mejor Hace una Un montón de ganchos infinitos Eso te iba a decir Ganchos para todos Ojalá, ojalá Pensaba que lo habías dicho por eso Tío me estoy desjonando aún y no se ni por qué ¿De qué? Do you speak English o algo parecido Pues obviamente Pues obviamente Inglés sí que speak Es que no habla inglés Eres tú Ya ya Yo te cubro colega Le estoy cubriendo eh A tope ¿Tú nos ves? Ah si estás detrás Oh Any weapon please? ¿Qué dices? Que si tiene alguna arma ¿Alguna arma? Eh, aquí hay Aquí hay pistola Toma, toma, toma Quédate esto Espera Josema Pia ese con su respectiva munición ¿Tienes algún fusil de francotirador? Por un casual Si cierras la puerta ¿Tienes algún fusil de francotirador? Por un casual Pues... No ¿Tienes munición amarilla o verde? No Eso es un cartucho Josema, he soltado toda la que tenía Sí, verde sí, pero verde es la mía Vamos con el hombre Ah, esta es la manga Vamos con el hombre Sí, sí, vamos con él que... ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Quién te ha disparado? No, coloco una tirolina Ya sé lo que hace la Super Z Coloco una tirolina Anda, qué chulo De las gordas Pues a ver si la usas con... Hacia arriba, tío Ojo, si vas para allá te van a ver, eh Intenta estar siempre en edificios Lo intento, pero no es lo más fácil del mundo No creas ¿Es una mira? Ah, pero es una mira para otro arma Estoy por cambiarme el arma, tengo más munición con esta que con la otra Pero es munición compartida, es lo malo, pero bueno Intenta no tener munición compartida, intenta tener siempre... varias ¡Ojo! El que llevaba más muertes ha sido eliminado ¡Ojo! Vamos, para meterte el miedo en el cuerpo ¿Dónde está el... El tonto este? ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Mozambique! La magnumis llamaba Mozambique ¿Tú crees? ¿Qué ha dicho? Ubicación no segura ¡Oh! ¿Qué significa eso? Hay peña aquí, eh ¡Ay! Me llaman a cenar Bueno, terminamos este, ya está ¿Qué haces? ¿Marcaros cosas? Ah Es que no la... O sea, no la marcas bien Hay como diferentes... Puedes marcar enemigos, puedes marcar objetos Entonces se marca diferente ¿Tienes algún rifle de Franco ahora? Supply bin, ya Josema No Rifle de Franco Que no, que no, que no tengo ningún rifle, ya Ojalá encontrar enemigos Para terminar con este... Para terminar con este, alguna vez Es que necesito razones para decir que este juego es una mierda Pero si no me dirán Ah, es que eres un hater No, no, tengo que encontrar razones para decir que este juego es una mierda Y una buena razón es morir muchas veces ¡Woooh! ¡Que vienen! ¿Dónde están? Métete adentro, métete adentro ángel Vienen... Están a mi lado Chicos, Josema Mi derecha ¡Woooh! ¡Woooh! Justo, justo he ido a entrar y... Bueno chicos, ¿cómo vais? He matado a uno ¿Dónde estás tú? Ah Vale Vale Que te va a salvar, Josema ¡Gracias! ¡Woooh! 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 Ah, ya la tengo Entiendo que sí Pero llevo la... ¡Ah, sí! Llevo la balista No, ¿verdad? No sé... ¿Qué coño dice este? ¡Ah, detrás! Me mataron ¿Qué es eso? Un escudo de emergencia De poco sirve si lo tengo detrás, pero vale Bueno, ha estado divertido la partida A ver, lo mismo nos... No... Ha estado divertido Bueno, a ver, sí, 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 espérate Porque... Ya, claro ¿Te imaginas? Yo voy a quedarme viendo al hombre este Y si gana bien y si no gana, pues nos vamos Ya, bueno, pues como comprenderás Me voy a cenar Espérate, cabrón, hombre ¿Dónde? Me haces jugar aquí Uy, mira que ya he vuelto al juego Ahora te ha revivido a ti Salvadme, eh Run, man, run Eh, leviator Que acaba de matar a uno, eh Nuestro amigo acaba de matar a uno Ojo que se hace otro Ojo que se saca otro Voy a intentar recuperarte Ojo que se saca otro, eh Míralo Míralo José no ha salvado, eh ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, 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 en la baliza Llevas en la baliza Tienes que ir a un punto de estos verdes ¿Un punto verde? No tenemos... En el mapa tiene que haber unas cajas verdes Donde te ha revivido a ti Pues tiene que haber otra No tengo ni armas Te matan Te matan Bueno, pues no hay peña ahí Lo hemos intentado Ha sido muy divertido Run, man, run Ala Me voy A no jugar a este juego hasta el domingo O viernes Ya veremos No sé por qué tengo que estudiar No me jodas que el viernes hemos quedado para eso ¿Eh? Hemos quedado para eso el sábado El viernes, el sábado no Josema Lo de zombicidias Josema, el zombicidias es el sábado Sí, pero el viernes es Apex Ah, vale Apex, vale, pero no es el zombicidias el sábado Bueno, es que sí, que me voy Que sí, que sí Ala Cierra la directo y... Bueno, pues Acabo Chao